Nos ocupamos del tiempo, José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú cómo sigues? ¿De guardia o caminas hacia la nueva normalidad en tu consulta odontológica? Pues sí, ya lo tenemos todo preparado para ya la semana que viene empezar con impulso y con ánimo renovado, como quien dice. Todo está preparado y hasta ahora hemos estado con urgencias, pero ya poco a poco hacia la normalidad. Qué bien, ¿no? Empezar a caminar con mucha prudencia todavía, claro. Sí, indudable y además, entre comillas, nos tenemos que disfrazar ahora, claro, que somos una de las profesiones de más riesgo y siempre es novedad todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en poco tiempo estaremos ya en marcha con toda y absoluta normalidad y además esperando también que algún día desaparezca el bichito, ¿no? Desde luego, desde luego, que desaparezca o por lo menos que le pongamos una buena barrera que no nos puede hacer ningún daño. Bueno, la próxima semana a trabajar como odontólogo, esta semana y las anteriores también pendiente del tiempo. Hay que sonreír a mal tiempo, buena cara y esta semana hemos empezado con calor y con tormentas de las que sabe sacar de manera espectacular una buena foto. Sí, sí, la verdad es que por otra parte es muy típico, ya se estimula el fenómeno combustible, el sol calienta mucho, calienta la tierra, esa masa de aire cálido asciende y con aire frío que suele haber en capas altas, pues se desarrolla esa nubosidad de evolución, sobre todo en áreas de montaña, con esos cúmulos limpos que han dejado y dejan tormentas. Ya sabes que las precipitaciones son irregulares, que hay zonas donde llueve mucho y otras donde llueve menos, pero bueno, sí, ya el ambiente es muy propio de la época. Estas tormentas de tarde ya empiezan a formar parte del paisaje y la verdad es que las hemos disfrutado desde la ventana todavía. Fíjate, a pesar de poder dar paseos cortitos, pues cuando viene la tormenta es mejor meterse dentro de casa, desde luego. Creo que fue el martes que hubo tormentón rápido, pero justo a las 8, cuando podíamos salir o salir a la ventana a aplaudir. Sí, sí, efectivamente, se veía bajar perfectamente, entró por la zona de la Ibérica y además descargó con mucha fuerza en la zona de Logroño, porque en Ríoja Alta, en Ríoja Bajua, le dijeron que ni se habían enterado, pero sin embargo en toda la zona de Ríoja Media, pues dejó cantidades no muy importantes, pero abundante aparato eléctrico, fue muy bonita, muy eléctrica, de hecho he recibido un montón de fotos y bueno, pues ya así fue. Agua en abril es lo que dice el refrán y para los que os gusta el tema meteorológico, esperáis mayo como agua, ¿no?, para las tormentas. Pues sí, sí, y eso que este año ya empezaron pronto, a mediados de mayo, de marzo, perdón, ya se produjeron las primeras, en abril también hemos visto, en mayo ya has visto cómo ha empezado y desde luego cuando hay mucha humedad en el ambiente y ya te digo, con este calor que empieza a ser diurno y con las masas de aire frío entrando en capas altas, es todo eso lo que favorece la aparición de tormentas que además este fin de semana promete, prometen ser intensas, porque el ambiente se va a volver bastante inestable. Ahora estamos en un periodo de tregua, un periodo de calma, pero el fin de semana seguramente ya las volveremos a ver. Tormentas, el próximo fin de semana, el pasado, lo empezamos con calor y calor, vamos, exagerado para esta época del año. Pues fíjate que las temperaturas medias han estado, y las máximas, nos referimos a las máximas, han estado entre 5 y 10 grados por encima de lo que suele ser habitual en esta época del año, batiendo récords sobre todo en la zona del sur de España y nosotros por gozando los 28 grados de máxima en el valle, que no está nada mal para ser un inicio de mayo. Es cierto que conforme avance el mes, pues serán temperaturas más normales, pero ahora en el inicio hemos pasado un periodo bastante cálido, sí. Un tiempo veraniego, una semana que ha empezado con calor, que va a terminar con tormentas, estamos ya a miércoles, ¿qué nos depara el tiempo para estos próximos días? Bueno, pues lo que te decía, ahora estamos en una pequeña tregua, tenemos una pequeña cuña anticiclónica, que deja estos cielos entre nubes y claros, porque van llegando frentes, pero se deshacen, dejan esa nubosidad de tipo medio, alto, con cielos velados, dejan bonitos atardeceres y amaneceres, pero ahora estamos en calma. Ya te digo, empieza a cambiar el tiempo de cara al fin de semana, al viernes ya se acerca un aire frío en capas altas, aire más inestable, que favorece una borrasca en superficie y nos irán llegando frentes, ese aire frío se va a ir trasladando a la península y el ambiente cada vez más inestable, sobre todo el domingo, y además el domingo notaremos que bajan las temperaturas. Vamos a pasar de un ambiente bochornoso de estos días a un ambiente más, no te voy a decir frío, pero más fresco de cara al domingo con una bajada importante de temperaturas. ¿Y vamos a olvidarnos ya de los abrigos, de las chaquetas, de los jerseys, o esperamos un poco hasta el 40 de mayo? Pues yo esperaría, yo esperaría, porque fíjate que el otro día llegué a ver hasta iconos de nieve, es cierto que en zonas de montaña, pero bueno, todavía puede refrescar la temperatura. Acuérdate que el refrán siempre tiene razón, te digo el año pasado, me acuerdo perfectamente, que fue un junio, fíjate, en junio estábamos hablando, que nevaba en la primera quincena y batíamos un récord de calor en la última quincena, porque así que todavía se pueden dar contrastes. No se trata de tener todo el ropero de invierno, pero bueno, dejar una prenda de abrigo por si acaso, pues nunca está mal. Pues hay que ser hermano de ella, no tenerla muy a desmano. José Calvo, muchísimas gracias. La próxima semana, bueno, pues a trabajar ya de manera presencial y el miércoles a seguir hablando del tiempo. Muy bien, pues así estaremos. Hasta luego, buenas tardes. Más de uno La Rioja.